En nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes es para mí un gran honor celebrar este acto de recepción de la obra artística del maestro Pablo O'Higgins, donada generosamente al Instituto Nacional de Bellas Artes por la señora y gran amiga del Instituto, sin duda alguna, doña María de la Fuente Casas de O'Higgins, compañera de vida y de las causas sociales que inspiraron la trayectoria existencial y creativa del artista. Pablo O'Higgins es considerado un integrante de la destacada segunda generación de muralistas de la así llamada Escuela Mexicana de Pintura. Su práctica artística se enriqueció como colaborador de Diego Rivera en la realización tanto de los murales de la Secretaría de Educación Pública así como de la Excapilla de Agricultura de Chapingo y con la práctica independiente en murales como los del Mercado Abelardo L. Rodríguez y del Museo Nacional de Antropología. En este México que Pablo O'Higgins amó y con el que se compenetró, el creador desarrolló una amplia y singular producción plástica, expresiva y vigorosa en la que sobresalen sus grandes dotes de dibujante. Gracias. 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 Gracias.